Necesito Me encantaba que a mí me levantaran, que a mí me dieran una mano de verdad Para pararme donde yo estaba caído y así salir de ese camino de maldad Me levantaba y me volvía a caer, pues no sabía en qué me iba a sostener Para yo luego no caerme nuevamente, de pronto llegó una mano reluciente Y fue Jesús quien me tendió su mano y me puso de pie, me alumbró y yo sigo caminando Y fue Jesús quien recargó mis fuerzas y me sacó de ese camino y ahora estoy en el camino estrecho Y por Jesús yo estoy nuevamente de pie, él es la simiente y la sabiduría Y por Jesús yo estoy nuevamente de pie, él es la simiente y la sabiduría Y fue Jesús quien me tendió su mano Y me puso de pie, me alumbró y yo sigo caminando Y fue Jesús quien recargó mis fuerzas y me sacó de ese camino y ahora estoy en el camino estrecho Y por Jesús yo estoy nuevamente de pie, él es la simiente y la sabiduría Y por Jesús yo estoy nuevamente de pie, él es la simiente y la sabiduría Muchas gracias Señor por ayudarme, por rescatarme de la perdición Te lo agradezco Padre y te alabo Te lo agradezco Padre y te alabo